Yo creo que es el objetivo fundamental de la canción auténticamente popular, de la revolucionaria auténtica, esa canción que moviliza los sentimientos del hombre, que le produce estados de conciencia, de conciencia crítica, cuando el continente y los compositores latinoamericanos lleguemos a ese rigor artístico, a la profundidad misma, me entiendes tú, del por qué la canción. Las crónicas de la época destacan la dureza de la tortura que sufrió el músico durante su confinamiento, y que terminó con su muerte violenta en el antiguo Estadio Chile, un complejo deportivo chileno, que tras el retorno de la democracia, tomó el nombre de Estadio Víctor Jara. Buenas noches, Adolfo. Vamos a conocer un poquito más en profundidad los detalles de la tortura, auténtica tortura, y posterior muerte de un cantante y compositor que se posicionó políticamente a favor de Salvador Allende, llegando a ser nombrado embajador cultural. Chile, más o menos por ahí, por el año 67, comienzos, apareció un disco de Violeta Parra, con canciones donde ella hablaba de la verdad, de lo auténtico, de lo verídico, de lo real de Chile. Causó una conmoción y nosotros sentimos, un grupo de compositores, que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. Naturalmente, esa posición en favor de Salvador Allende le colocó en una posición extraordinariamente peligrosa frente al dictador, ¿no? Efectivamente, puso a Víctor Jara en el punto de mira del general Augusto Pinochet y de sus hombres, que ya estaban poniendo en marcha los planes para el golpe de Estado que pronto se produciría en Chile. Víctor, comprometido con la democracia, salió de su casa el 11 de septiembre, después de despedirse de su esposa, y con su guitarra en las manos accedió a la Universidad Técnica del Estado, donde permaneció toda la noche con estudiantes y profesores a modo de resistencia durante las primeras horas de ese golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Naturalmente, la consecuencia fue la detención de Víctor Jara. Pues sí, se produjo a la mañana siguiente, cuando las tropas militares acediaron la universidad. Los soldados secuestraron a casi 600 personas que fueron trasladadas al Estadio Chile, un recinto que se había convertido precisamente en centro de detención y tortura de los golpistas. Sepamos algo más de este asalto al Estadio Chile, y para ello consulto con el criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, querido Enrique Vega. Buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buenas noches. ¿Qué detalles puedes aportar sobre el asalto al Estadio Chile? Pues mira, Rolfo, al día siguiente de que Víctor Jara pasara la noche encerrado, los militares instalan un cañón frente a la universidad y disparan al edificio mientras un centenar de soldados vacía sus cargadores. Por supuesto, no hay resistencia, ya que estaban desarmados. Toman prisioneros a los 600 que permanecían allí y lo trasladan al Estadio Chile. Allí empiezan a ocurrir cosas que indican la brutalidad con la que se habían tratado. A un estudiante peruano que confunden con cubano le cortan una oreja con un cuchillo. A un profesor que lleva exámenes recién corregidos le piden a los dos mejores notas y obligan a que se coman las hojas. Los amenazan con barrerlos con las sierras de Hitler, la metraladora MG42 alemana del calibre 7,62, cuya cadencia de disparos capaz de seleccionar los cuerpos. En el recinto caben unas 2.000 personas, pero hacinan a más de 5.000 prisioneros. Víctor es identificado por un oficial al que apodan el Príncipe. Un oficial con lente oscura, rostro pintado, ametralladora terciada, granadas colgando en su pecho, pistola y cuchillo coro en el cinturón. A partir de ese momento se convierte en el centro de la tortura. Es golpeado incesantemente por soldados alentados y ordenados por el Príncipe, con golpes en la cabeza, en los costados, en las manos, y todos ellos con resultados de cortes y roturas de distintos huesos. ¡Qué horror! Enrique Vega, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. José Manuel, al principio Víctor Jara era uno más, pero parece ser que fue reconocido por uno de los oficiales, ¿no? Así es. Lo que sucede tras esa identificación lo narra un testigo de los hechos, Boris Navía, es funcionario de la Universidad Técnica del Estado. Y entonces allí es donde el oficial, de improviso, descubre a Víctor y dice, a ese, a ese hijo de puta me lo traen para acá. Víctor entonces sale de la fila y el oficial le replica y le grita, ¡no me lo traten como señorita, carajo! De repente él saca la pistola, con el cañón del arma empieza a golpear a Víctor en la cabeza. Y su cabeza, su pelo y su frente empieza a colmarse de sangre. Y lo mantienes con el fusil apuntándolo. Y si se mueve, lo matas, carajo. ¿Entendiste? Lo matas, carajo. Entonces le dice, ¡fuma, huevón! Entonces le dice que no quiere fumar. Y entonces, ¡fuma, huevón! Y lo insiste. Y entonces Víctor empieza a estirar la mano para recoger la colilla. Y entonces el oficial, con la bota izquierda, con una de las botas, presiona la mano de Víctor y con la otra empieza a golpearle la muñeca. Y le dice, a ver si ahora vaya a poder cantar, hijo de puta. Y mi hijo José Manuel, ¿es cierto que en un descuido los compañeros de Víctor Jara intentaron ocultarlo? Sí, eso fue al día siguiente, después de una noche en la que, además de ser exhibido como un trofeo por parte de los golpistas, fue interrogado y torturado muy duramente, recibiendo incluso la prohibición de que le dieran de comer o de beber. Pero al día siguiente, efectivamente, los soldados que lo custodiaban se descuidaron, momento que aprovecharon unos compañeros para trasladarlo a cuestas hasta la cancha principal, donde lo pusieron en el suelo junto a otros presos para que pasara desapercibido. Es más, incluso llegaron a recortarle el cabello con un cortaúñas para que los soldados no lo reconocieran. ¿Víctor Jara estaba consciente en ese momento? Estaba muy malherido, pero consciente de todo. De hecho, se puso a hablar con sus compañeros, de su mujer Joan o de sus hijas. Y allí mismo, tirado en el suelo y con un papel que encontró a mano, escribió los que serían sus últimos versos. El ocultamiento no sirvió de mucho, ya que pocas horas después fue reconocido y fue golpeado con mayor dureza delante de todos y trasladado a los pasillos donde volvieron a torturarlo e interrogarlo. Nos estamos acercando a la fecha clave, 15 de septiembre del año 1973. ¿Qué ocurrió ese 15 de septiembre? Fue la parte más desagradable de aquel secuestro, porque además de ser insultado y abofeteado constantemente por los soldados, los golpistas le quebraron a Víctor los huesos de las manos, tanto a pisotones como a culatazos, y lo obligaron a que intentara tocar la guitarra para burlarse. Aquella madrugada, comenzaron a jugar con él a la ruleta rusa, dejando su muerte al azar. Una de las veces que apretaron el gatillo apuntando el arma a su cabeza, el revólver se disparó y Víctor Jara cayó de costado entre convulsiones. ¿Y fue en ese momento, ya 16 de septiembre, cuando muere el cantautor chileno? Sí, porque un teniente, viendo que Víctor se convulsionaba, pero que no terminaba de morir, pidió que fuera acribillado a tiros. Le dispararon 43 veces seguidas. Ahí no terminó todo, porque... ¿qué hicieron luego con su cadáver? El cuerpo fue encontrado esa misma madrugada por dos vecinas que paseaban cerca del cementerio metropolitano de Santiago. Detrás del recinto había seis cuerpos, y como aquellas mujeres se interesaron por la identidad de los cadáveres, les dieron la vuelta, reconociendo así a Víctor. El cadáver de Víctor Jara fue trasladado por varias personas al servicio médico legal, desde donde avisaron a su esposa. El recuento de los balazos fue sobrecogedor. El cantautor tenía dos impactos de bala en la cabeza, seis en las piernas. Catorce en los brazos, y veintidós en la espalda. Héctor Herrera, funcionario del registro civil. Un funcionario me dice, como tú eres un colega casi nuestro, te lo voy a entregar enterito. Fue al interior y volvió con una camilla, con el cuerpo de Víctor Jara desnudo. Pesqué la ropa y lo cubrí el cuerpo con la ropa. No lo vestimos, lo cubrimos. Yo sin saber que en ese segundo yo guardé todas las pruebas balísticas que quedaron guardadas aquí. Y José Manuel, ¿qué hizo Joan? ¿Qué hizo su esposa con el cuerpo de su marido? Muy discretamente logró sacarlo del servicio de medicina legal y lo enterró en un nicho del cementerio general de Santiago. Eso sí, en un nicho sin lápida, para que los golpistas no lograran dar con él y hacerlo desaparecer. Como ya había ocurrido, por cierto, y ocurriría con muchos otros hombres y mujeres contrarios a la dictadura de Pinochet. Iba el sepultorero que tiraba el carro, Joan al medio, a su lado Héctor y el otro destroyó al otro lado. Los tres. Ni una flor ni nada, un ataúd vacío. No había ni una tarima como para subirnos con el ataúd y subirlo ahí. Tuvimos que subirlo nosotros mismos. Nos costó mucho. El señor nos decía, apóyense arriba, apóyense, apóyense fuerte, cuidado, cuidado. Y apóyense, apóyense, y después nosotros mismos lo empujamos en el ataúd hacia el interior. A nivel de ruido, es un ruido que nunca se me ha olvidado. En 2007 comenzó una investigación judicial para buscar responsabilidades en el asesinato de Víctor Jara. Un proceso que a finales de 2012 llevó al juez de la Corte de Apelaciones de Santiago a ordenar el enjuiciamiento de siete militares que en 1973 estaban al cargo de los prisioneros confinados en el Estadio Chile. José Manuel, ¿cuál fue el resultado de ese juicio? El resultado se dio a conocer en julio de 2018 y concluyó con la condena de ocho militares a 18 años y un día de cárcel en calidad de autores de la tortura y el asesinato de Víctor Jara. Me imagino que, dada la dimensión de la figura de Víctor Jara, su entierro, digamos, oficial y los homenajes serían multitudinarios. Claro, el entierro se produjo después de la investigación forense que acabó en noviembre de 2009. Los restos mortales del cantautor permanecieron dos días en la sede de la Fundación Víctor Jara para recibir las honras fúnebres. Luego, el cadáver fue enterrado en el Cementerio General de Chile y efectivamente, como era de esperar en esa procesión, participaron más de 12 mil personas. Joan Jara, viuda de Víctor Jara. Aquí empezamos de nuevo, pero vamos a seguir y ustedes van a seguir luchando por lo que nuestros queridos seres entregaron su vida para cumplir, para hacer una sociedad.